Un avance del 50% refleja la modernización del sistema del alumbrado público del Centro Histórico de Tapachula, hecho que aplauden los ciudadanos porque en gran medida se mejorará la seguridad pública y transforma la imagen del primer cuadro de la ciudad. En un recorrido de verificación que hizo el presidente municipal, Samuel Alexis Chacón Morales, dio a conocer que el alumbrado público con luminarias modernas LED, ahorradoras de energía, el sendero peatonal de la Tercera Poniente, la remodelación del Parque Benito Juárez y la techumbre del área de restaurantes forman parte de un proyecto turístico gestionado por la actual administración municipal en una mezcla de recursos del gobierno federal y estatal. Resaltó que antes se colocaba un poste cada 50 metros, ahora será cada 25 metros, lo que permitirá que el primer cuadro de la ciudad esté más iluminado para que las familias caminen con mayor confianza y seguridad. Durante su recorrido de verificación, el edil tapachulteco fue abordado por los ciudadanos quienes reconocieron el trabajo y el beneficio que traen todas las obras de modernización, porque eso también genera empleos y derrama económica. Para el señor Gavino Ventura González, la instalación de nuevos postes, lámparas con tecnología LED y cableado subterráneo, traerá mayor iluminación y frenará la acción de la delincuencia. Ya van a cambiar todo esto para que esté más alumbrado, para que así ya se ve más bonito el parque, ahí está saliendo a pasear en las tardes, porque todavía está oscuro y no hay alumbrado. Pues qué bonito, qué bueno que ya están sobre eso. Por otra parte, el señor Armando García González recordó que durante varias décadas el centro de la ciudad no había recibido una obra que permitiera la mejora de su imagen. No se olvida más, ya puede haber más apoyo y todo, porque anda ya más vigilado, está uno o no. Por una parte está bien lo que está haciendo el presidente. Para Tapachula Informa, Adrián Alfaro. Gracias. 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 Gracias.